Muy buenos días a todos y vamos a dar inicio a esta sesión que básicamente lo que permite es conocer cuáles son esas licencias que se gestionan a través de esta plataforma y además en la última parte vamos a realizar un taller para ver cómo se gestiona pues un trámite de mercancías restringidas a través de la entidad el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En otras sesiones que hemos participado hemos estado interactuando con otras entidades como CENASA, DIGEMIS, DIGESA. En esta ocasión haremos un ejemplo del MTC. Muy bien, damos inicio entonces a esta presentación, comentarles que la Ventanilla Única de Comercio Exterior inició sus operaciones en el año 2010 aproximadamente, es un proyecto que se gestó, que se empezó a desarrollar a partir del 2007, 2008, 2009, ya y el 2010 inicia sus operaciones. Hoy en día la plataforma BUS se ha gestionado más de cinco millones de registros o de trámites vinculados al comercio exterior. Digo vinculados al comercio exterior porque de alguna manera algunos trámites se amarran, digamos, algunos trámites son requisitos previos para gestionar una exportación o una importación. Muy bien, entre los principales procedimientos administrativos que tenemos son pues las mercancías restringidas. Las mercancías restringidas son requieren de ciertos permisos, de ciertas autorizaciones, de cierta aprobación de entidades de control que están aquí, CENASA, SANIPES, DIGESA, entre entre ellas, digamos, los más importantes. Muy bien, este permiso te va a servir para la movilidad, para movilizar la mercancía, tanto para la importación como para la importación o el tránsito, digamos, terrestres. Muy bien. Otro de los componentes importantes es el certificado de origen, está en verde. El certificado de origen es un mecanismo para gestionar y tener beneficios arancelarios en una exportación. Básicamente lo gestiona un exportador hacia este a un mercado, hacia un importador que lo solicita, porque este importador final se va a beneficiar con un con un beneficio arancelario. Muy bien, entre los dos principales procedimientos. Muy bien, dicho esto, vamos a a detallar algunos servicios importantes que la ventanilla tiene. Tiene un proceso de autenticación, de validación de la información. Cuando uno ingresa a la plataforma, usa un mecanismo de servicios, de aduanas, de SUNAT, para validar esta autenticación. Tenemos los procesos bancarios, que todos los servicios se pagan, en general, todo, casi el cien por ciento de los servicios se pagan de modo en un banco privado o a través de la pasarela o pago electrónico, que llamamos la pasarela de pago de aduanas. Tenemos notificaciones, estas notificaciones y sustentos son mecanismos de respuestas de las entidades a tu buzón electrónico, cuando la el trámite en el cual estás gestionando tiene alguna observación o quieres ajustar alguna información, usas estos mecanismos de notificaciones que lo hace el evaluador, el evaluador de la entidad o el sustento que tú envías y adiciona cierta información sin detener el tiempo y el plazo del trámite. Muy bien, también tenemos los certificados digitales que ya se están trabajando en el marco de la Alianza del Pacífico. Adicionalmente, en algunos, en el otro tratado que tenemos, los tratados preferenciales con México y el tratado dentro de la comunidad andina con Colombia, que también ya se inició los certificados digitales. Muy bien, existe interoperabilidad con todas las entidades, básicamente casi todas las entidades ya con la buce consumen recursos de ir y vuelta. Y en los certificados de origen y los certificados fitosanitarios digital, que quiero mencionar esto básicamente en el marco de la Alianza del Pacífico, ¿no? También tenemos las capacitaciones virtuales que están en el canal de capacitación de la buce. Muy bien. Algunos beneficios que quiero mencionar hoy en día son palpables, los beneficios pues que las entidades han sabido ya, han captado estos beneficios a través de mejoras que se han presentado en estos años, ¿no? Ya no existe colas, ya no haces un pago en el banco de la nación. Muchas de las empresas han crecido sus pagos virtuales usando la pasarela de pago de aduanas. Hay mejor satisfacción de los usuarios, los usuarios no hacen colas. Efectivamente siempre hay un tiempo muerto en el momento de evaluarse la entidad. Estos mecanismos están mejorando, lo vemos por las estadísticas, desde el año 2014 a la fecha se ha reducido sustancialmente y año a año se viene reduciendo el tiempo promedio de resolución de los trámites. Esto se entiende que la entidad que resuelve los trámites ha conceptualizado más, más estos servicios y finalmente pues benefician al usuario. Muy bien. Quiero mencionar, ya hemos mencionado acerca del certificado de origen. El certificado de origen podemos decir en estadísticas que es el segundo componente más, que es el más importante de la USE, genera aproximadamente el 40% de las transacciones son y son gestionados por los exportadores al mundo. Básicamente casi al 100% de los países, no voy a decir 100%, vamos a excluir Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos, que son autocertificaciones. Por el resto se tiene que gestionar a través de esta plataforma porque es parte de un tratado, es parte de las condiciones que hemos aceptado en los tratados de libre comercio. Muy bien, este certificado de origen es como una declaración jurada donde el exportador declara que sus productos son fabricados o producidos total o parcialmente en el país para que su cliente final, su cliente final pueda beneficiarse de un arancel, digamos, que puede haber básicamente en el producto, digamos, ¿no? Básicamente esa es la finalidad del certificado de origen. Ahora, la pregunta sería, ¿es obligatorio? Todo va a depender. Por ejemplo, yo podría decir, si la mercancía vale 100 mil dólares, ¿hay un beneficio arancelario? Sí, definitivamente que sí. No es que te va a convenir, sino posiblemente tu cliente te va a exigir el certificado de origen y va a estar dentro de las condiciones porque es un pago sustancial. Ahora, si tu cargamento vale, pues, 200 dólares, 100 dólares, porque pueden haber envíos de esa naturaleza, pueden ser, pues, artesanías que se envían en envíos rápidos. Entonces, si vale 100 dólares tu mercancía, básicamente creo que el certificado de origen no te convendría porque estarías ahorrando, digamos, no sé, pues, 2 dólares, 3 dólares, cosa que no convendría, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, eso va a depender, digamos, de la carga. También va a depender del valor arancelario. Si el arancel ya es cero, si la parte arancelaria clasificada en el tratado dice que el valor arancelario ya es cero, entonces ya no tendría sentido un certificado de origen. Entonces, hay muchas, muchas variantes para que tú puedas elegir si es obligatorio o no es obligatorio. Pero lo que sí puedo decir que el 40% de los trámites de la UCE lo representa el certificado de origen, que es gestionado a través de las cámaras de comercio. Muy bien. Entonces, para la pregunta dice, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Bueno, ahí están las condiciones, ¿no? Por lo general, sí, pues, los envíos grandes en promedio sí van a requerir. Envíos pequeñitos posiblemente no. Aunque he visto, algunos casos, ¿no? Donde el envío es pequeño y de todas maneras exigen el certificado de origen. Supongo que es una garantía, es como un C, es como un certificado, no sé, una constancia, pero en algunos casos sí he visto esos casos, digamos, ¿no? El componente portuario está separado en dos partes, que es la gestión de autorizaciones. En la actualidad hay 11 procedimientos administrativos y tres servicios. Digo tres servicios porque no son procedimientos administrativos, son procedimientos que tienen, que no están, este, ya normados, digamos, pero tienen un valor cero y finalmente se mantiene en la plataforma porque es el único medio por el cual se podría gestionar de manera más rápida. Estos procedimientos, estas autorizaciones son para las entidades como la PN, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para gestionar y agilizar sus procedimientos. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, vamos a decir que la gestión de naves es el otro componente portuario importante, que digamos también es un componente importante, solo que no mueve la cantidad de tráfico como lo mueven los otros componentes, pero es importante porque mueve todo el movimiento de las naves, este, mercantos de las naves que mueven, movilizan carga y pasajeros, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí es manejado y es gestionado a través de un agente marítimo en representación de las agentes navieras o de las navieras, digamos, muy bien, de las navieras, vamos a decir. Entonces, esta plataforma está disponible, el agente marítimo gestiona la información en tiempo real y en tiempo real todas las entidades vinculadas al movimiento de las naves, como puede ser la direza, DICAPI, APN, están pendientes de la información y pueden validar en tiempo real la información, la nave que llega. Obviamente, en esto no se mueve, no se moviliza, no se identifica la carga, se identifica la nave y toda su regulación para que pueda arribar, pueda atracar la nave y pueda zarpar la nave. Hay revisiones, pues, de seguridad sanitaria, hay libres pláticas, hay el mismo arribo y el mismo zarpe de la nave tiene que estar autorizados por la APN para que esta nave pueda ingresar y movilizar con documentación real y con documentación clara y sencilla, o sea, documentación que exige, pues, la navegación internacional, no puede entrar una nave con fallas técnicas, una nave que no tenga GPS, que no tenga regulados los análisis, digamos. Muy bien, entonces, esto es gestión de naves, es un componente importantísimo, solo que el tráfico no es de la misma cantidad de los otros componentes, claro, porque en el Perú no no entran naves, pues, digamos, como la cantidad de trámites que se gestiona, digamos, el tráfico es menor, pero es importantísimo. Muy bien, para eso es la gestión de naves. Es básicamente manejado, va a gestionar la información el agente marítimo, como sabrán ustedes, los agentes marítimos también no es, no es, digamos, no es de la misma cantidad que la cantidad de importadores o que la cantidad de exportadores. Muy bien. Otros dos componentes importantes que se lanzaron a fines del 2019 y el lanzamiento oficial se realizó en agosto del 2020 son el Perú Marketplace y el Epimic. Estos son dos servicios desarrollados por una cooperación internacional, la cooperación con la República de Corea. Estas dos plataformas entraron al servicio. El Perú Marketplace está siendo gestionado. La parte de la la promoción de la plataforma con PROM Perú. Estamos en un acuerdo, digamos, ¿no? La BUSE gestiona los servicios tecnológicos de la plataforma, la parte técnica y PROM Perú es el encargado de promocionar que esta plataforma, pues, no solamente tenga éxito, sino que esta plataforma sirva realmente para los para los exportadores. Los exportadores en esta plataforma cargan sus servicios, ofrecen sus servicios y PROM Perú la promoción a la plataforma en los mercados potenciales para que puedan, pues, los de los compradores extranjeros puedan visitar esta plataforma y puedan tener contactos, puedan tener negocios a futuro, digamos. Ese es el objetivo de esta plataforma. Hoy en día hay más de mil trescientas solicitudes. Ya debe estar bordeándose los 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 novecientas a mil empresas que están en la plataforma. Eso lo ya lo maneja este esas estadísticas PROM Perú. Sé que hay más de cinco mil productos de las empresas que se están ofreciendo. ¿Quiénes pueden acceder a estas plataformas? PROM Perú ha puesto ciertas reglas básicas entre las cuales podría decir que una empresa exportadora que que haya realizado en los últimos dieciocho meses cinco mil dólares están en condiciones de poder subir sus productos. Tiene que ser exportadora, que haya que haya realizado exportación. Si una empresa no ha realizado exportación, básicamente no está en estas condiciones para que PROM Perú pueda admitir, digamos, el el uso de esta plataforma. Por por seguridad, porque la la idea no es pues subir a diestra y siniestra las empresas y después ofrecen productos y finalmente cuando cuando consiguen el contacto del cliente no no logran contractar, no no se concreta el negocio y falla, digamos, la plataforma o falla el cliente. Entonces, hay un problema. Entonces, hay que cuidar, digamos, la reputación, digamos, de los exportadores que están en esta plataforma. Luego está el Epimex, que el Epimex es una herramienta ya básicamente dedicada solamente para la micro y pequeña empresa. Es una herramienta, es un RP para micro y pequeñas empresas. Esta herramienta gestiona toda la información que pueda desencadenar dentro de una empresa. Por ejemplo, cuando lo normal en una empresa es su objetivo de una empresa es vender, es ganar dinero. Por lo tanto, tiene que haber clientes, tiene que haber pedidos. Ese es el objetivo de una empresa. Una empresa tiene que producir para vender y ganar plata. Entonces, una empresa se presenta un pedido. ¿Qué genera un pedido? Un pedido puede generar mucha información de esta empresa y puedes gestionar a través de esta plataforma. ¿Cómo? Por ejemplo, no solamente el pedido, las cotizaciones, a quién les estás vendiendo, qué productos estás vendiendo, esta información. ¿Dónde se guarda? ¿Quién va a ser el responsable de producir esta información? ¿Quién liquida la producción final? ¿Cuánto hay de merma? ¿Qué materiales y insumos necesito? ¿Dónde están estos materiales? Están en el almacén. ¿Cómo retiro e ingreso la materia prima o los productos terminados al almacén? Y finalmente, los estados contables, ¿no? Entonces, toda esta información se maneja en esta herramienta. ¿Quiénes pueden acceder? Todos, las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué no digo las grandes y las medianas? Porque las grandes y las medianas empresas tienen posibilidades de gestionar herramientas a su medida. Muy bien. Aquí sí cataloga, pues, los importadores y los exportadores. En cambio, en el Perú Marketplace solamente los exportadores. Muy bien. ¿Cómo accedo a esta plataforma? Solo registrándome en el Perú Marketplace. La contraseña y el usuario sirve para ambos y yo ya tengo acceso a mi herramienta Pimex. Muy bien. Dos herramientas adicionales más que ya salieron el año pasado, básicamente todo el año, ya se ha venido promocionando el dos mil veintiuno, se ha ido capacitando en estas herramientas. El mío es básicamente dos procesos importantes. Es el endoce en procuración del conocimiento del embarque. ¿En qué consiste básicamente este proceso importante? Por lo general, el agente, el agente de aduanas en representación del importador, gestiona el documento que es el VL, el VL del embarque. Está dirigido solamente para el marítimo. Este VL de embarque es emitido, es gestionado, lo tiene en manos, digamos, el agente marítimo. Lo que hace el agente de aduanas, lo que normalmente sería, ¿no? Lo que hace la gente, lo que haría, lo que hacía el agente de aduanas es agarrar el VL, conseguir el VL, llevar a las oficinas del importador o consignatario, vamos a llamarle el importador, y el importador hace, hacía el endoce la firma, digamos, la firma del representante legal y finalmente el agente de aduanas hacía un visto bueno de esta firma para que pueda, para que sea presentado a los, a la gente, a la gente marítimo y esta pueda autorizar, pues, las, el retiro de la mercancía, el retiro del contenedor o el retiro de la carga. Muy bien, ese proceso ya se hace a través de la plataforma BUSE, a través del MIOS. Entiendo que también las empresas, bueno, la norma, la 1492, la norma te dice, usa cualquier mecanismo electrónico. Sin embargo, la BUSE te pone este mecanismo. Muy bien, entonces, ahí esas partes, no es obligatorio este servicio, las empresas pueden usar sus propios sistemas, de tal manera que se evita el traslado físico de las personas y que estas empresas, estos operadores puedan entender que hay mecanismos electrónicos, no solamente el mío, sino ellos mismos pueden desarrollar o alguna empresa que, que, que lo tienen, entonces pueden usar este mecanismo. Muy bien. Y el mío, el, perdón, y el MISLO, el MISLO, en la parte derecha, el MISLO, el MISLO es una herramienta donde puede los importadores y exportadores pueden verificar los precios, no, así los precios, los costos de los servicios que ofrecen. No puede entrar, cualquier importador, exportador ingresa a esta plataforma, necesitas, lo único que necesitas para revisar el tarifario, digamos, es registrarte con una contraseña a un usuario, básicamente común, simple, bien rápido, valida y puedes navegar por todos los tarifarios. Haces una búsqueda, los costos de los servicios de agenciamiento, ¿no? Desde algún servicio aduanero o representación aduanera, entonces ahí tienes los costos para que tú puedas revisar, analizar y puedas negociar, digamos, ¿no? Es un mecanismo de negociación. Muy bien. He dejado para la última parte el primer componente que es el importante, que es, digamos, yo le digo es el más importante porque tiene el 60% de los trámites que se realizan a través de este componente. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste este componente? Es en gestionar todos los trámites que necesita un exportador o un importador para movilizar una carga. Esta carga básicamente tiene que ser restringida. Si la mercancía no es restringida, no necesitas de la búsqueda. ¿Cómo identifico que es restringido y que no es restringido? Eso lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, también tienes otro mecanismo que tu agente de aduanas te podría informar si esta mercancía es restringida o no es restringida. Por criterio también podrías tú identificar si esta mercancía sería restringida o no sería restringida. Si la mercancía va a afectar la salud o el medio ambiente, definitivamente va a necesitar una autorización de una entidad. La autorización no la emite la bus. La bus no emite estas, digamos, estas autorizaciones. Las emite las entidades de control. Lo que la bus hace es un mecanismo de traslado. Agarro desde cualquier parte del mundo, del mundo voy a decir, básicamente los trámites lo hacen en Perú, la mayor parte, pero también lo puedes hacer en el mundo. Necesitas solo internet. Recepciono tu solicitud, tu pedido, toda tu información y lo traslado directamente a la mesa, a la bandeja, al escritorio del evaluador directamente. A veces hay un mecanismo de selección, quien está más, más, este, digamos, más libre, el evaluador que está libre. Entonces, pero básicamente llega a la bandeja, a la bandeja del evaluador y el evaluador lo único que tiene que hacer es revisar la información, consolidar la información y enviar la información a la bus cerrando el trámite, aprobando o denegando el trámite. Básicamente, esa es la función del, 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 del abuse en mercancía restringida. Muy bien. Entonces, aquí hay algunos conceptos que en adelante iremos hablando, ¿no? Suele, suele decirse administrado, vamos a llamarle el usuario, que es el importador o exportador. Entidades de control, vamos a decir las entidades que emiten, que emiten los permisos y las autorizaciones. Y ahí va el tema de la capacitación, ¿no? ¿Cuáles son estos permisos? ¿Qué tipo de permisos, no? Sí, no está estandarizado, digamos, pero vamos a tratar de, de buscar la equivalencia en estos trámites, ¿no? Se habla de TUPA, que es el procedimiento administrativo, que es el nombre del servicio. Cuando tú solicitas un servicio a una entidad, entonces tú estás respaldado bajo, bajo un procedimiento administrativo, el cual, este, te puede avalar, te puede ayudar en caso de, de conflictos, digamos, ¿no? Acá dice SUSE, no está claro, SUSE, IDR, SUSE ya viene a ser el código, en cada entidad tiene un número de trámite. Cuando tú pones un expediente a una, a una entidad de control, te van a dar número de expediente. Entonces, ¿qué es lo que hace la BUSE? La BUSE genera también ese número de expediente. También genera el número de expediente de la entidad, van amarrados. Finalmente, cuando el trámite finaliza, se finaliza con un código, con un código DR, que también es un código emitido por la BUSE. Este código, este trámite, este código, estos tres códigos están amarrados. Ahora no necesitas memorizarte, pues, los tres códigos, basta con cualquiera de los códigos, tú puedes hacer, puedes rastrear, digamos, la información. Algunas entidades, sí, manejan, quiero el expediente, quiero el expediente. Y algunas entidades manejan por la SUSE, la SUSE es esta, la SUSE es esta. Bueno, se van adaptando las entidades en ese aspecto. Muy bien. Quiero ver el tiempo. Muy bien. Ahora vamos a hacer una revisión de, de las entidades para visualizar cuáles son estos permisos y estos trámites que emiten estas entidades. Ahora, en el ejemplo que vamos a hacer, en el taller que vamos a hacer luego, en la última, en los últimos treinta minutos, vamos a realizar un taller, donde voy a explicar cómo se gestiona un trámite y básicamente, no básicamente, los trámites son muy estandarizados. O sea, los trámites que se realizan en la, en la USE son muy estándares. Todos se realizan de la misma forma. Yo podría decirte que en el concepto de DIGEMIT, no, no DIGEMIT, podría ser un poco más complejo porque el que realiza el trámite se recomendaría que sea, pues, un especialista en el tema, ¿no? Porque si vamos a hablar de vacunas, de algún, de alguna formulación, de algún producto o un medicamento, tendríamos que conocer algunos principios básicos del medicamento. Entonces, ahí es donde se pone lo complejo, digamos, del trámite. Entonces, ahí recomendaría o un químico farmacéutico o el representante técnico. El resto de las entidades básicamente son un estándar, muy simple, te adaptas rápido, aprendes rápido, digamos, y no solamente por el manejo, el manejo de, de la, de la plataforma buses, sino por el manejo del negocio de la entidad. Muy bien, a eso voy. Muy bien, entonces tenemos uno de los principios, uno de los, de las, de las entidades principales y el cual te va a ayudar a detectar si es o no es restringido, si tu mercancía va a necesitar o no va a necesitar un permiso. Mucho de la, de, del negocio, mucho de las empresas emprendedoras es donde aquí se demoran, es decir, ¿qué necesito? Mira, tengo todas las ganas de exportar café, tengo todas las ganas de sacar mi producto bandera, que es un jugo, una mermelada, es un producto, algún, algún alimento. Tienes todas las intenciones de crear y exportar. Sin embargo, cuando vas a, ya empaparte en el tema, ya estás iniciando la inversión, estás necesitando ya los, los últimos pasos, es cuando te enteras, o por ahí ya te dijeron que necesitas algunos permisos y algunas autorizaciones. Y estos permisos están amarrados a veces por, por este, por test o reportes de laboratorios, porque imagínate, ¿no? Si fuera alimentos, mínimamente tu, tu, tu alimento en la muestra, en, antes de la aprobación tienes que hacer un test, tienes que hacer un análisis laboratorio para ver que el alimento esté, que esté en buenas condiciones, ¿no? No esté lleno de energ, de gérmenes o productos o alimentos que no estén autorizados. Básicamente esa es la condición, o sea, de estas entidades, no van a revisar. Y ahí es donde se pone lo difícil. O sea, no sabes cómo realizar el trámite, no sabes cómo hacer el certificado, la constancia, los documentos que te piden. Muy bien. Eso es lo dificultoso para las empresas que quieren emprender. Muy bien. ¿Qué pasa con, con DGESA? DGESA mueve dos cosas importantes, ¿no? Todo lo que son alimentos, ¿ya? Todo lo que sean registros sanitarios para alimentos, bebidas puede ser, alimentos y bebidas, y todo lo que involucra juguetes y útiles de escritorio. En el primero, juguetes y útiles de escritorio, vamos a decir, básicamente es importación, ¿ya? Importación y comercialización. Entonces, primeramente podemos decir, ah, mira, ¿sabes qué? Si yo quiero importar juguetes, necesito gestionar un registro nacional, que es decir, tengo que registrarme en DGEMI, donde tengo que declarar información de mis direcciones, teléfonos, mis representantes, para cualquier efecto. Una vez que tenga mi registro nacional, ya estoy en las condiciones de gestionar los siguientes trámites. O sea, aquí sí se amarra, ¿no? Es decir, ah, entonces, el registro nacional no es comercio internacional, sin embargo, que la fabricación o la exportación o la importación, vamos a decir, puede haber importación, también puede haber, si requieren del registro nacional. Ah, entonces, están amarrados estos trámites. Entonces, para exportar, hay un certificado, o sea, no le estoy poniendo el nombre completo, estoy poniendo la palabra clave, nada más, para ser conciso, ¿no? Hay trámites de registro nacional, que así se llama, registro nacional, ta, 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 y hay un trámite que es para fabricación de juguetes y para exportación de juguetes y útiles de escritorio. Muy bien. Entonces, esos trámites están ahí. Muy bien. Entonces, si revisan los talleres anteriores que hemos realizado, digamos, en miércoles del exportador de la UCE, van a encontrar ahí casos de juguetes hemos realizado. Lo mismo pasa con los, con los, los alimentos. Entonces, hay un registro nacional, hay una exportación de alimentos, es decir, que si voy a exportar alimentos, en este caso no se amarra con el registro nacional, perdón, no se, no se amarra con un registro de, registro sanitario, ¿no? Lo he puesto aquí, el registro de certificado sanitario oficial de exportación. No está el registro sanitario. El registro sanitario para alimentos, cuando uno va a, a los supermercados o, o ya uno tiene la costumbre, digamos, en el caso de ustedes, voy a imaginar, entra a un supermercado y encuentra, a veces tiene la costumbre, tiene registro nacional, entonces, en la parte baja o en la parte de atrás del producto empieza a revisar si tiene registro nacional. Lo mismo para juguetes, ¿no? Si tiene un rotulado donde te diga, ah, tiene registro nacional. Por ejemplo, los panetones, ¿no? Si es un panetón, tiene un registro sanitario, imagínate un panetón que no tenga registro sanitario, entonces, aclaro, lo puedes comprar, pues, ¿no? Este, embarreadas, digamos, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con el registro sanitario. Entonces, estos productos, para gestionar sus exportaciones, tienen que estar claros, tienen que haber hecho análisis de laboratorio, te va a pedir ciertos productos, no tiene que contener estos alimentos. Entonces, ahí está el registro de alimentos, está la importación de alimentos, y también está para homologar los productos. Quiere decir que si ya un producto está en el mercado, te vas a homologar, digamos. Si va a ingresar un producto, digamos, no sé, algún vino clásico de Chile, y si ya en el mercado está, entonces tú te vas a homologar y te vas a colgar de ese producto, y entonces vas a, o en la comunidad andira más se maneja el tema de la homologación, te cuelgas de este producto, si ya tiene registro sanitario, yo también voy a traer este producto, por lo tanto, ahí está el registro sanitario, te cuelgas el registro sanitario. Estos son básicamente, en el caso de gestión. Entonces, está claro, en conceptos, ya identificas, ¿no? ¿Qué productos van a necesitar, digamos, este tipo de permisos y autorizaciones? Alimentos, tal. Juguetes ingresó, útiles de escritorio. La condición es bien clara, ¿no? Juguetes, ¿por qué? Sí, pues no podrías meter un juguete donde, digamos, vienen de colores raros, colores especiales, colores fosforescentes, y pueden tener componentes químicos que puedan dañar la salud del niño, sobre todo, ¿no? Entonces, por eso estos juguetes tienen que tener, este, un análisis de laboratorio. Entonces, ahí es donde la idea, ¿no? A veces, tal vez eso se les dificulta, digamos, ¿no? Pero cuando se va a hacer comercio internacional hay que pensar en esos gastos que la empresa tiene que hacer. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente entidad. Espero que esté esto claro. Ya sabes que alimentos, todos los alimentos van a necesitar un registro sanitario, también van a necesitar su registro de fabricación de los juguetes. Vas a necesitar, este, para exportación, para ingresar también. No puedes meter un alimento que no tenga registro sanitario porque lo vas a vender aquí. O sea, la finalidad de traer alimentos es para vender, por lo tanto, si va a vender aquí, tiene que tener su registro sanitario. Muy bien. Entonces, muy bien. Pasemos eso para avanzar y quedarnos los últimos treinta minutos en el taller. Muy bien. Dijemid, había mencionado ya, Dijemid, que este trámite sí es un poquito complejo, vamos a decir. Yo no aventuraría a que te puedas arriesgar a hacer un trámite, digamos, de Dijemid. Uno, ¿por qué? Es más seleccionado, más específico. Primero, hay dos procedimientos que no están en la plataforma BUSE, que son droguería y laboratorio. Creo que es el ciento dieciocho, ciento veintiocho, ciento veintiuno, ciento dieciocho, creo que es. Entonces, estos dos procedimientos administrativos lo vamos a llamar laboratorio y droguería. Primero, para comercializar todo tipo de productos, digamos, D, medicamentos, cosméticos, productos absorbentes, equipos médicos, y ahí lo vamos a mencionar los números, necesita ser droguería o laboratorio. Dos cosas importantes. Entonces, hay requisitos más específicos con una droguería, no solamente es declarar la información. O sea, ya vamos a pensar, droguería, este, lo más bajito, y laboratorio es los fabricantes de laboratorio, que son los más grandes, y los que ya tienen más plata. Vamos a pensar como droguería. Creo que es una droguería y quiero incursionar en un negocio de importación de alcohol, digamos, que está ahorita de moda, ¿no? O equipos así de seguridad, digamos, sanitarios, ¿no? Entonces, yo tengo que ser primero una droguería. Entonces, tengo que contar con un representante técnico, un químico farmacéutico, que me garantice. Entonces, tengo que representar. Hay como un abogado, digamos, no tienen que ser mi representante. Dos, tengo que tener y declarar, pues, un ambiente específico, ¿no? Por lo general se alquilan estos ambientes donde tú vas a traer los productos y lo vas a guardar. Algo muy común que sabemos, ¿no? Hemos visto en estos medios, en estos tiempos, es las vacunas, ¿no? Las vacunas llegan a un almacén específico. Algo parecido. O se alquila el almacén o adaptas un almacén. Entonces, adaptar un almacén te va a costar un poquito. Tienes que tener condiciones mínimas de cómo debe ser un ambiente, la temperatura, la ventilación, los paletes, los estantes, ¿no? Como vas a colocar los productos. No se trata de apilar los productos en caja, digamos. En este caso, sí, un poquito más riguroso. Entonces, otro de los productos que está aquí en este son los productos médicos, ¿no? O sea, no puedes traer dispositivos o productos odontológicos o maquinarias médicas, ¿no? Digamos, lo más famoso que ha estado ahorita, por ejemplo, estos concentradores de oxígeno, ¿no? Claro, por la pandemia dijeron, ya, vamos, hay un procedimiento que se confunda con el número de procedimientos, es excepcional. Si ustedes buscan el abuse con la palabra excepcional, entonces, sí, hay algunos productos que están liberados. Algunos productos, sí, se ha liberado un tiempo la mascarilla, se ha liberado un tiempo el alcohol, se ha liberado un tiempo los oxigenadores. Entonces, cualquier persona podría importar estos productos, pero con una receta médica. Entonces, una receta médica, primero tienen que tener el sello, y chequean esa información, porque alguna vez yo quise comprar un producto, necesitaba la firma del médico, su colegiatura, revisan eso, entonces, y a veces dicen, no, este médico no tiene colegiatura, y te rechazan. Pero generalmente, casi, según me dicen, me han comentado en DIGEMIT, casi el 90% de los trámites excepcionales, o sea, quiere decir que no necesito hacer droguería o laboratorio, y lo estoy trayendo, lo traigo para mi consumo, para una emergencia, o mi propio medicamento que está entrando, entonces, entra por ese procedimiento. No es mucho, no es mucho, pero es algo. Pero, en su mayoría, el negocio se va a mover por droguería y laboratorio. Entonces, ahí está claro. Aquí no están los nombres, pero ¿cómo se llaman los trámites aquí? Por ejemplo, para los cosméticos, son notificación sanitaria obligatoria. La N-E-E, notificación sanitaria obligatoria, la N-C-O. Esos nombres adaptados por la comunidad andina. Son notificaciones sanitarias. Para los medicamentos son registros sanitarios, ¿no? Registro sanitario, entonces, básicamente son los nombres. Básicamente es eso. Ahora sí, nos vamos al siguiente que es Sanipés. Sanipés también es una de las entidades principales. Está dedicado básicamente, básicamente, ha entrado a la BUSE por el tema de los productos de pesqueros. Productos de atunes, algunas conservas, algunos productos procesados para importar, para exportar, ¿sabes? Para exportación, extracción y descarga. O sea, hacen procedimientos administrativos para distribución y comercialización de estos productos. Hay exportación, hay importación y, obviamente, hacen fiscalización Sanipés. Muy bien, ¿cuáles son los trámites? Y tienen diferentes nombres. Ese es el inconveniente. A veces no está muy estandarizado, ¿no? Por eso es que he puesto todos los nombres que está catalogado en lo que es Sanipés. Algunos son autorizaciones. Ya, como nombre, autorizaciones, claro. Por ejemplo, si yo quiero abrir una pesquera o quiero abrir una procesadora, no sé, quiero abrir así como un terminal, son autorizaciones. Registros sanitarios, igual que los otros productos, digamos, uno va, va, registra un atún, revisa un atún, tiene que tener un registro sanitario. Para sacar el registro sanitario, me ha pedido un conjunto de requisitos mínimos que yo tengo que cumplir. Entonces, así como, por ejemplo, análisis de laboratorio, análisis, este, organolépticos, fisicoquímicos y así, una serie de análisis. Ahora, está bien claro en su procedimiento administrativo y si uno abre su procedimiento administrativo y te dice cuál es la norma y cuáles son los requisitos mínimos en la norma, te dice cuáles son los estándares de los análisis, de la información que te pide. O sea, no, tampoco de la nada no te la vas a inventar. Dónde encuentras los requisitos, lo vas a encontrar en el procedimiento administrativo y en la norma. Uno apertura la norma o su decreto legislativo, como lo puedan llamar, ahí está toda la información y te dice, sabes qué, te estoy pidiendo, aquí te pido, te pido que el atún tiene que tener un análisis, digamos, organoléptico. Pero, ¿por qué me pides eso? Porque hay una norma donde dice que los productos tienen que ser, este, evaluados, entonces tiene un sustento técnico, o sea, de la nada no te pueden pedir. Todo está sustentado en su procedimiento administrativo, con normas si quisieran. Permisos de pesca, ya saben ustedes, ¿no? Las pesqueras no pueden entrar, cualquier empresa pesquera no puede entrar y no puede pescar. No, yo mañana me compro una embarcación y empiezo a pescar al día siguiente, ¿no? Algo parecido como los, los microbuses, ¿no? No puede haber un microbús, agarra y se mete uno, hace, bueno, sería pirata. Pero, aquí hay bastante control, hay que tener mucho cuidado con eso. Licencias de operaciones, también, o licencias para operaciones. Habilitaciones, también, es como decir, me habilitan un centro, como aquí el gráfico he visto, he puesto aquí, un centro me habilita un centro, no sé, para, para, este, despulpar, para vender estos productos, ¿no? Bueno, certificaciones sanitarias, también, certificado de libre comercio, de libre venta, o no le llaman, en otra entidad le llaman libre comercio, o CLB, que es un certificado que te garantiza de alguna manera, de alguna manera, te dice, ah, sí, este producto se comercializa en el Perú. Te lo pueden pedir en el extranjero, sí, para esto tienes que tener el registro sanitario, está amarrado. Es decir, ¿cómo te va a certificar que sí se vende en el Perú si no tiene registros sanitarios? Ahí se amarran los trámites, ¿no? Pesca, esos son los trámites que se gestionan. Los he puesto las palabras básicas, principales, por las que uno puede identificar el trámite. El MTC, vamos a hacer de esto un trámite, básicamente, hay, me parece, cinco procedimientos administrativos, lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver, cinco procedimientos administrativos, y los principales son inscripción en registro de casas de comercializadoras de equipos. O sea, quiere decir que si mañana quisiera traer, digamos, si está de moda, por ejemplo, este, cámaras, teléfonos, o algunos equipos, si yo quisiera vender, pues, teléfonos, no sé, hay todo tipo de teléfonos, de cables, de casas, teléfonos móviles, cámaras que se conectan a la red, equipos y, este, convertidores de sonido, y infinidad de equipos, entonces, yo tengo que registrarme como una casa comercializadora, ¿sí? Hay un procedimiento nuevo. De la noche a la mañana no puedo comprar un, un contenedor de teléfonos móvil y mañana empiezo a vender. No es así. Hay que sacar este primero, hacer casa comercializadora. Luego tenemos dos procedimientos importantes, ya que son para, este, aparatos y equipos de telecomunicación, que es la importación definitiva, internamiento definitivo o importación definitiva, quiere decir que estás comprando, está ingresando al país, y si es para negocio, vas a pagar un IGB, vas a nacionalizar la mercancía, ¿no? El permiso de internamiento temporal, que acabo de apoyar una empresa para realizar un internamiento temporal, está teniendo para las grabaciones de, han traído para las grabaciones de aquí de los partidos de las eliminatorias, 170 equipos, se ha tenido que clasificar, mira, estos equipos solamente vienen por seis meses, van a grabar, van a editar, y van a rellevarse sus equipos. Eso quiere decir temporal, vienen para algo específico. Tienes para seis meses, hasta doce meses, y luego una ampliación de seis meses más internamiento. No sé, algún otro aparato, por ejemplo, los, los, cuando entraron los carros de los Transformers, por ejemplo, no hay carros que entran con algunos equipos de comunicación y radio, entonces, no, ahí sí no entró por el procedimiento administrativo, pero entró ya por otra modalidad de forma masiva, ¿no? Entonces, en ese momento están entrando, pues, 500 equipos, digamos, para grabación de los Transformers, ya no va a entrar por el procedimiento. Entonces, a eso se llama internamiento temporal, ¿no? Y la homologación de equipos, esto, por ejemplo, quiere decir que si ya un teléfono Samsung ya se está comercializando, entonces revisas la homologación del producto, está homologado, entonces no necesita, no necesita ya este permiso, digamos, ¿no? Si no, hay que homologar el producto y registrar, es decir, encontraron que este producto es nuevo, te lo van a registrar, lo van a codificar, lo van a poner, y van a poner, va a ser público esta homologación, si el producto es homologado, ¿no? Ahora, muy bien, en definitiva, ¿uno puede importar teléfonos? Sí, puede importar tres al año como máximo, algunos equipos que sí es permitible, te permiten, muy bien, pero me puedo traer un equipo, por ejemplo, no sé, un equipo de convertidor de sonido, o ampliación de sonidos, o cambio de frecuencia, digamos, ¿no? Este aparato va a convertir, digamos, el sonido y lo va a convertir en otra frecuencia, digamos, ¿no? ¿Puedo importar? No, eso se va a quedar registrado en, en, se va a quedar, uno podría ser, igual, así va a ser uno, porque lo puedes hacer para uso privado, sí lo puedes hacer para uso privado, pero hay que gestionar el trámite, muy bien. Ahora, si traes diez, diez ya no es para uso privado, nadie te va a creer que diez, veinte, quince equipos es para uso privado, entonces lo que tienes que hacer ya es casa comercializadora, o ir a través de una casa comercializadora a comprar los equipos que te lo venden, muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, aparentemente se ve fácil este trámite, ojo, hay que tener cuidado, aparentemente se ve fácil, pero sin embargo, si no conoces de ondas, frecuencias, amplitud, el radio, alcance, onda magnética, onda electromagnética, el amperaje, porque van a ser valores finalmente, ¿no? La onda, tal, la onda, tal, va en el amplio de onda, gérmica, 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 tanto, tanto. Si no conoces, va, ahí sí te diría, no vas a poder hacerlo, entonces tendrías que contratar o saber, porque alguna vez hemos capacitado a este tema, y ahí he visto el tema, ¿no? Han participado profesionales que conocen el tema, hablan de frecuencias, están hablando en puro frecuencias, básicamente, frecuencias, la amplitud, el rango, entonces también tiene su grado de dificultad. Cuando es algo simple y complejo, no hay problema. Ahora, todos estos productos tienen catálogos en la web, o sea, cuando compras un producto están catalogados, siempre hay catálogo técnico, también puedes apoyarte por los catálogos, si te dice la marca, el modelo, ahí está, en el catálogo, si te dice la amplitud, la frecuencia, el ancho de banda, si te piden esos datos, está en el catálogo, ya. Puedes apelar a eso, muy bien. Zucamec, ya ustedes conocen Zucamec, ¿puede perjudicar a la salud? Sí, no, digamos, claro, que las compras militares van, no entran por la bus, las compras militares van por otro sitio, pero nadie, o sea, no cualquiera puede comercializar armas. No, mañana se me ocurre, pirotécnicos sí, tal vez, pero armas no, entonces tengo que registrarme como arma comercializadora. Básicamente, ¿qué se mueve acá? Armas, municiones y conexos, o sea, son productos, digamos, como chalecos, accesorios, digamos, y lo que viene a ser básicamente, también está explosivos y pirotécnicos, básicamente. Pirotécnicos, se mueve bastante, yo podría decir, armas, se mueve muy poco, pirotécnicos se mueven mucho, el ingreso de los pirotécnicos al mercado peruano comienza en la fecha de septiembre y octubre. Esos meses ingresan, o sea, tendrías que gestionar entre julio, agosto, tu trámite, para que realices tu importación, agosto, septiembre y octubre. Noviembre, ya tu carga tiene que estar en tu almacén. Básicamente lo he visto así, digamos, y podremos hablar como experiencia, lo he visto así, se mueve. Nadie se le va a ocurrir en el mes de diciembre recién estar gestionando el permiso para importar este pirotécnico, si luego traer la mercancía. Va a ser imposible que en el mes de diciembre puedas hacer este, se hace con tiempo, digamos, su cambio. Senasa es uno de los principales trámites. Básicamente son productos en estado primario. Primario. Está amarrado con digeza, ¿no? Porque algunas partidas arancelarias como el café dicen, no, eso es senasa. Otros dicen, no, eso es digeza. A veces los empresarios nos hacen problema y gestionan ambos. Bueno, es el café, está en estado primario. Sí, pero yo comercializo café y está tostado, ya no necesita. Entonces, es todo un problemita, pero son muy pocos. Entonces, primario, frutas, digamos. No he hecho nada a la fruta. De origen animal, origen vegetal. La carne, la leche. Origen animal, leche, la miel, digamos, ¿no? De vegetales, las frutas, digamos, están en estado natural. A lo más en proceso secado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo principal de senasa es que en estos productos frescos, sobre todo, no puedan trasladarse plagas. A diferencia de digeza, lo que se busca en digeza es que dentro del producto procesado no existan bacterias, contaminantes o vectores. Pero en el caso de senasa, sí, lo que necesitamos es que en el producto, en la fruta, no traslade plagas. O en las semillas, que es lo más peligroso, ¿no? Las semillas tienen un registro mucho más peligroso. Lo he separado por procesos, pero vamos a llamarlos por las áreas, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo de cuarentena animal, todo lo que sea animal, todo lo que sea vegetal, inuquidad, insumos pecuarios, alimentos para peces, digamos, alimentos para ganado, alimentos para perro, digamos, no gatos, ¿no? Insumos agrícolas, todo lo que viene a ser fertilizantes y esos productos que también opina senasa y productos de origen orgánico. Muy bien. Los topas principales para estos procedimientos, lo que más mueve en el país, si no están en estos tres procedimientos, ya te dedicas a otra cosa más específica. O sea, te estoy hablando, entre estos dos procedimientos, te estoy hablando casi del 70, 70% del movimiento de los trámites de senasa, en estos dos. El certificado fitosanitario y los dos siguientes que también son, claro, el primero es certificado fitosanitario de exportación. Los dos siguientes hacen el par. Para importar necesitas hacer dos trámites. Primero, el fitosanitario, el 41 está en orden, en desorden. El 41 es el fitosanitario. Primero, es como decir, ¿sabes qué, señores? Voy a comprar manzana de Chile. Entonces, voy a hacer mi certificado fitosanitario antes que se embarque. Un mes antes hago mis fitosanitarios. Una vez, cuando ingresa al almacén, ya, digamos, para la inspección de mis manzanas, digamos, ya ingresó de Chile a Perú, ingresó, voy a hacer ahí al mismo trámite. No se tiene que separar. Tengo que amarrar el mismo trámite. Están amarraditos. Tengo que hacer el 9 para hacer ahora la inspección de ese contenedor, de esa manzana que he sacado, digamos, no de ese fitosanitario. Parcito, par, par. Entonces, haces la inspección de la manzana importada. Entonces, así ya finalmente tu producto entra al país. Para cualquier producto. Para exportar, no. Para exportar es en uno solo. En el Senasa 22, haces la inspección, te dan el fitosanitario, inspeccionan y te dan el fitosanitario. Los dos. Mucho más fácil. Entre estos dos trámites, te he dicho aproximadamente, se debe estar moviendo un 70% de los trámites de Senasa. El resto se va a separar en diferentes trámites. Por ejemplo, si yo tengo una zona ganadera, tengo que certificar en Senasa. Mira, sabes que produzco aquí leche, acá tengo mis vaquitas, y aquí está mi granjita. Entonces, tengo que ir a Senasa. Mira, me va a hacer mi revisión a mi local, a mi rancho, a mi zona productora. Va a certificar los ganados, va a certificar las vacunas. Es una serie de trámites, pero no es mucho. Lo mismo para las chacras, ¿no? Mira, acá tengo mi plantación de uvas, entonces Senasa va a revisar, va a hacer una serie de condiciones que te va a necesitar para exportar. Por ejemplo, voy a exportar con el primer trámite uvas. Entonces, te dice, o mango, que es lo más fregadito, ya mango. Dice, ah, mira, ¿sabes qué? necesito el certificado fitosanitario de exportación. Ya estoy gestionando con Senasa 22. Sin embargo, te va a decir, necesito que tu planta esté certificada. Tu área de producción, zona productora certificada. Ah, y otro trámite que tenía que haber gestionado antes. Entonces, obviamente, mi planta tiene que ser certificada por Senasa, seguro va a inspeccionar, y va a haber que no sea, pues, una chacra, por no decir mal, una chacra descuidada, lleno de basuras, no sé, donde bota la basura, donde sea, quemo, contaminación. Entonces, Senasa dirá, pues, ¿cómo vas a exportar este producto? Entonces, requisitos mínimos, ¿no? Para eso hay manuales de buenas prácticas, ¿no? Para las empresas, ¿no? Que ya van por otro tema, ¿no? Por temas de certificaciones de, digamos, en general, ¿no? De comercio libre, precio justo, cero carbón, una serie de certificaciones que te dan buenas prácticas para que puedas tener tus zonas de productoras, digamos, ¿no? Tú también podrías ser un acopiador, que tienes que exigir a tus, a tus proveedores, porque tengan, tener certificaciones, quieres exportar, entonces, no puedes exportar como sacar al mercado nacional, en el mercado nacional no tenemos esos controles, no te revisan, de repente, algún análisis laboratorio, si tienen algún, algún uso de pesticidas, eso es lo que te van a dar esas certificaciones, porque estás garantizando que usas, como los plátanos orgánicos, digamos, ¿no? Contra los otros plátanos que se usan pesticidas, digamos, ¿no? Entonces, hay maneras, pues, que el comercio internacional va a revisar esos productos. Muy bien. Muy bien. Nos queda 30 minutos para hacer la revisión del trámite del CENASA. Los pasos están aquí, ¿ya? Ustedes van a tener su diapositiva, dónde están los pasos, van a ingresar. Sin embargo, yo lo voy a hacer de manera taller, para ver y comentarles ya todo lo que he comentado aquí, cómo lo ubicamos en la plataforma BUSE. Muy bien. Para esto, voy a ir al ambiente de pruebas certifica. Ahí estoy copiando, espero que se pueda ver. Si no se ve, estoy en un navegador, pegando esa ruta que les he puesto, certifica.buse.gov.p. Acabo de ver, entrar a un sistema, ya un sistema, no es la BUSE, es el ambiente de pruebas. En el camino hay algún usuario que recién está aprendiendo y vamos a mostrar cómo entro a la BUSE, en realidad, ya. Vamos a entrar al ambiente real. Primero, porque quiero demostrar, de repente, hay que uniformizarnos en conocimiento. Tal vez algunos ya lo conocen, pero voy a imaginar que no. Muy bien. Esta es la BUSE, entra BUSE.gov.p, esa es la ruta real, el ambiente de producción, le llamamos, es el que está en el ambiente, en la nube, es el que sirve, es donde están los datos reales de las empresas. Este es el ambiente real. Entonces, aquí también tenemos un canal de aprendizaje, donde pueden revisar las capacitaciones, llevamos todos los jueves a las 3 de la tarde, y aquí está un acceso rápido, ingresar a la BUSE, y tenemos un acceso rápido, que es mercancía restringida. Recuerden ustedes, el MTC está en mercancías restringidas. Hago clic en mercancías restringidas. Aquí está la autenticación. ¿Recuerdas que le decía, tengo que autenticarme con la clave SOL? Este es el ingreso. Eso es lo que he hecho. Clave SOL. Muy bien. Me pide, acá hay un, dice, apiseguridadsunat.gov.p. Es lo que les decía. La autenticación de la clave SOL no es BUSE, es apelamos a un servicio de la página de SUNAT. Muy bien. Yo voy a poner mi ROOP. Quiero demostrarles que, para ingresar a la BUSE, yo tengo que autenticarme. Se me ha pedido autenticación, si no, no puedo ingresar. Ahora, la clave SOL es el mecanismo más seguro por ahora. Cuando se autentique en el otro ambiente real, vamos a llegar a este mismo, a esta misma vitrina, a esta misma ventana, donde tienes el buzón electrónico, tienes un conjunto de servicios que puedes realizar, programación conjunta, procesos bancarios, transferencias bancarias. Hay manuales de usuarios en la BUSE. Vamos a regresar a la página principal. En la BUSE hay manuales. Para todos estos hay manuales. En la BUSE está en manuales, buscas y ahí está. Los documentos resolutivos. Y aquí está un botoncito. Uno, tienes dos accesos. Crea una nueva solicitud o solicitudes. Aquí está nueva solicitud y mis solicitudes son mi carpeta, mi borrador. Muy bien. Nuevas solicitudes y estamos en el ambiente de pruebas, digamos. No podemos hacer lo que sea aquí. No nos va a perjudicar. Muy bien. Y aquí están todas las entidades. Mira, aquí ya hemos mencionado todas las entidades. Obviamente, digamos, hay algunas entidades que son de mayor tráfico. Algunas que no hacen poco, poco movimiento, o a veces no hacen movimiento, digamos, pero están todas las que se necesitan permisos y autorización. Muy bien. MTC. Aquí estamos ingresando a todos los procedimientos que tiene el... que tenemos con la entidad Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estos son los principales. Aquí, recuerdan ustedes, casa comercializadora. Voy a ampliar un poquito más el tamaño. Registro, inscripción y registro de casas comercializadoras. Este es el número del TUPA y este es el número del formato. Este formato BUSE. A veces, las personas se familiarizan con el número del formato, como en el caso de Senasa, porque el número de TUPA son códigos, son textos y códigos. Es mucho más difícil memorizarse. En este caso, no sé, yo podría decir el MTC, el MTC2, el MTC3. No podría ser. O también por el TUPA 13 o el TUPA 14. Muy bien. Entre los TUPAs, ¿qué mayor tráfico se realiza? ¿Y cuál es la tendencia? Es el internamiento definitivo, el TUPA 14. Esto podría decir que es el 70 hasta 80% de los trámites. ¿Por qué? Porque no producimos, pues, tecnología, no, 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 no producimos para exportar teléfonos ni nada. Todos son importados. Por lo tanto, ese es el negocio aquí. Es la importación. Yo tampoco voy a decir, ah, pero es un negocio de comer, este, la, este, la capacitación es para los exportadores. Bueno, esos son los trámites. Ya, tocamos MTC. Este es el mayor trámite que se hace. No hay mayor, otros trámites no hay. Muy bien. Está separado algunos procedimientos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, homologación, todos son homologación, equipos y aparatos de telecomunicaciones para el servicio de radiofusión y públicos que utilizan el espectro radioeléctrico, digamos, no se van a emitir ondas. Entonces, ya esto hay que conocer un poquito, digamos, los especialistas en este tema, ya lo conocen, ¿no? Permiso temporal de equipos, homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones que se conectan a la red pública. Entonces, red pública, entonces, hay una red donde no se simite alguna emisión de, no sé, después de algún canal, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con esto de aquí. Permiso de entrenamiento. Iniciar solicitud. Rápido. No es muy complicado. Inicia la solicitud. Está hacia vertical. Este es un formato ya nuevo. Está en la forma vertical. Es gratuito. Plazo cinco días. La estadística te dice que lo resuelven en dos días, en tres días. Entonces, aquí no hay nada que hacer. Ya está sellada la información. Ha jalado la información de aduanas. Todita esta información. Muy bien. El siguiente. También, aduana solicitante. Ya tengo el RU, tengo la empresa. Obviamente no soy un, porque es un ambiente de pruebas. Dice acá, representante legal. Cuando eres persona natural, no hay representante legal. Guardamos. Solamente eso tengo que grabar. Guardamos. Y listo. Se guardó en un borrador. Cerramos esto. Cerramos la segunda pestaña. Datos del solicitante, lo que habíamos hecho esto. Cómo he seleccionado el representante legal, señores. ¿Ya? Estoy minimizándolo. Ahora tengo detalles. Detalles. Vamos, detalles. ¿Qué me está pidiendo acá? Detalles. Entonces, aquí es donde apelan mucho. El de uso personal, privado. O para servicios de radiodifusión, de radiocomunicación, radiodifusión. Es uso para las televisoras, digamos. Servicios públicos, operar servicios públicos, casas comercializadoras, ese valor añadido. Uso personal. Aquí está uso personal. No se importa. Nada más. No me piden nada más ahí. Simple. Un solo botón. Minimizamos. Ya está. Grabó la información. Ahora nos vamos a la factura. Claro. Estoy traiendo un producto, un teléfono. No sé, un teléfono, sobre todo con cable, de alguna comunicación. Estoy traiendo un televisor especial, una cámara con Wi-Fi. Entonces, esas cámaras van a ser bien, porque van a trabajar en una onda específica. Entonces, factura. Muy bien. Acá está. Agregar factura. Agregamos la factura. Es número de factura. Voy a poner un número de factura cualquiera y dice proveedor. No sé, pues, import China. No sé si es China. Agrega de ítem. Descripción. Aquí está. Vamos a cargar esto. Cantidad. Uno. El nombre del equipo. No sé. Radio de difusión diferente. Radio de difusión marca. Radio de difusión modelo. Radio de difusión. No hay que hacer un problema. Código de certificación. No obligatorio. Cantidad. Uno. Selección de unidades. Guardamos ítem. Guardar factura. Listo. Se cargó la factura. Luego requisitos adjuntos. Obligatorio. No obligatorio. No obligatorio. Hay un obligatorio. Entonces, vamos a cargar. Factura. Vamos a cargar eso. Aquí también es obligatorio. Ahorita vamos a leer cuáles son obligatorios ahí. La factura. La factura impresa. El documento sustentatorio. Y catálogos. El catálogo del producto. Guardamos. Una vez que tú envíes. Cuando el trámite es gratuito. En este caso, este trámite es gratuito. La SUSE va a generarse automáticamente. Y el evaluador va a evaluar durante los tres días, cuatro días. Y va a concluir y te va a llegar a tu buzón. Aquí va a llegar tu orden. Finalmente es así. Si el producto tiene un costo. Vamos a ver. Nuevamente aperturamos uno. Y voy a abrir otro trámite. Lo de ventajoso de esto es que puedes abrir diferentes trámites. Del MTC, del MTC. Hay varios que han estado haciendo el MTC. Justo el día de hoy están haciendo el MTC. Muy bien. Otro trámite voy a abrir. Otro trámite. El ITP. ITP. Han estado haciendo varios trámites. Senasa 29. Ver borrador. Vamos a ver. Ver borrador. Mira. Cuando el trámite tiene un costo. Hay una pestaña que dice aquí pagos. Entonces te va a decir transmitido. Está transmitido. Estás esperando que se aperture el pago. Nada más pagado. Tienes que llevar. Tienes que imprimir o llevar un print de tu teléfono al banco o pagar por la pasarela de pago del abuse. Pasarela de pago, pago electrónico que es la pasarela de pago de aduanas. Las empresas jurídicas que tienen cuenta corriente pueden afiliar esta cuenta. No se hace de la noche a la mañana. Tienes que afiliar con tiempo, digamos. Porque es un procedimiento ante aduanas y ante tu banco. Entonces ellos aperturan, ellos conectan y te dan la contraseña y usas la pasarela de pago como si tuvieras un teléfono móvil, un pago móvil. Digamos, tú hubieras descargado tu app, tu click, no sé, todos tus pagos de esa misma. Es igual. Muy bien. Si no, imprimes este número, te llevas este número. Con ese número vas al banco y en el banco privado, en un banco privado, generalmente no al Banco de la Nación, puedes hacer el pago a este banco. Y cuando haces el pago, automáticamente pagado. Y entra en el proceso de evaluación. Te evalúa en el plazo determinado y concluye y te llega tu mensaje acá, tu buzón electrónico. Hemos finalizado la presentación del día de hoy. Haciendo un resumen, hemos tocado todos los componentes principales de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Hemos tocado las principales entidades con las cuales se trabajan y se gestionan permisos y autorizaciones. Digamos, estos permisos para estas mercancías tienen que tener. Si no tienen, ya saben, por lo general, por experiencia, a veces han aprendido. A veces cuando no son empresas comercializadoras, por experiencia han aprendido cuando el producto se ha quedado en aduanas. Pues se quedó en aduanas, así definitivamente se quedó en aduanas. Entonces, ah, ¿cómo saca el producto? Te enteras ahí recién que tienes que sacar un permiso y una... Pero cuando eres una empresa que hace negocio, que hace comercio internacional, ya, entonces ahí tú sabes que sí tienes que prever el permiso y la autorización. Muy bien. O averiguar si es restringido o no es restringido. Mínimamente, porque si no se va a quedar el contenedor, la carga, los días que se tengan que quedar hasta que te puedan... Te puedan gestionar, te puedan aprobar tu permiso y tu autorización. Entonces, es un tema delicado. A veces sabes que una carga y un almacén va a generarte costo, ¿no? De 120, 150 dólares o más por día, digamos, por contenedor. Entonces, hay que prever eso. Entonces, no va a entrar, definitivamente no va a entrar si no tiene permiso y autorización. Si es un producto pequeño, a veces no puede pasar, ¿no? Pero a veces hasta medicamentos se quedan, ¿no? Perfumes se quedan porque necesitan permiso. Entonces, ahí, si ahí me pregunta si... Lisbeth, por favor. Listo. Listo, gracias, Hugo. Entonces, vamos con algunas consultas por parte de los usuarios. Una de las primeras preguntas fue si el certificado de origen es la de la marca País. Ya, no. La marca País es una marca que se gestiona en otra entidad y que es un logo nada más que te... Bueno, que te da alguna seguridad, algún, digamos, algún beneficio. Pero no es requisito para importar ni para exportar la marca. Los certificados de origen, también he dicho, son, no son, no son, no son obligatorios. Pero de por medio hay dinero y de por medio, al haber dinero, tu cliente te lo va a exigir. O sea, te lo va a exigir definitivamente. Pero no es requisito, o sea, obligatorio. Pero si tú haces una transferencia de 100 mil dólares y sabes que sacando el certificado de origen te vas a ahorrar 10 mil dólares, definitivamente que el importador te va a decir, no, ¿me das el certificado de origen o no? Y es más, parte de la negociación va a ser eso, ¿no? Me vas a vender, pero me envías el certificado de origen. No te queda más que otra sacar el certificado de origen. De manera obligatoria ahí, pues, ¿no? Pero la marca País no. Listo, gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Gina Ramírez. Nos dice, sí, ¿qué sucede si uno hace una importación y la compra no está bien, pero ya he pagado los impuestos? Si uno devuelve, ¿se puede devolver su impuesto? Esa es parte ya de negociaciones entre privados. Pero lo que sí te podría decir, imagínate, vamos a pensar así. Es un producto de cenaza, ¿ya? Cuando tú vas a exportar un producto, va a funcionar igualito con cenaza del país de origen, con el país de origen. ¿Por qué? Porque entre las dos cenazas, vamos a decir así, del país de origen y destino, desarrollan un protocolo sanitario. Siempre ha existido, ¿ya? Entonces, dices, ¿sabes qué? Para que ingrese el producto a tu país, necesito esto. Y para que ingrese al país, yo necesito esto nada más. Las reglas no pueden ser necesariamente igual. Entonces, si yo gestiono el fitosanitario, lo tengo que gestionar el fitosanitario. Entonces, digamos, antes de subir el producto al buque. Si el producto, el de cenaza va a decir, el producto está en buenas condiciones, te estoy poniendo el precinto y estoy garantizando que el producto es y como es, y no lleva plaga, todo lo que tenga que decir. Entonces, va tranquilamente. Si en el camino el producto se malogra, pues ya no tiene nada que ver la entidad. La entidad que recibe, de repente, llegó este producto mal habido, está mal logrado este producto. Entonces, la entidad de destino podría decir, no, está trayendo plaga. No, 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 no va a aperturar. Te van a mandar a incinerar o que lo devuelvas. Pero ya, digamos, no entraría a ese país. Pero si ya has pagado los aranceles, si has pagado los aranceles, es porque el producto ya salió. Y han visto que el producto está bien. Se han fiscalizado el producto. Estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de ropa, digamos, ¿no? Entonces, si ha fiscalizado y el producto está bien, entonces pasaría y pagarías tus impuestos, porque si no, no va a salir del almacén. O sea, del almacén no va a salir. Entonces, para dar el levante tendrías que pagar los impuestos. Entonces, no habría forma ahí. Si el producto no es una mercancía restringida, entonces ahí ya está mal tu producto, los polos no son como corresponden, lo tienes que devolver. Y eso es una negociación entre privados, digamos, ¿no? Ahí no entraría la entidad. Pero hay ciertos requisitos de alguna manera que te va a ayudar a filtrar que tu producto llegue en las condiciones mínimas. ¿Por qué? Porque está saliendo en las condiciones que has pedido. Has pedido el mango. Lo has pedido en contenedor refrigerado. Lo has pedido a 17 grados. Y eso tienes que responsabilizar a tu naviera, a tu empresa, a tu agente de carga, que ese contenedor tiene que ir a 17 grados, tiene que ir a 10 grados, a 7 grados. O congelado tiene que ir a 7 grados. Entonces, si no te apertura, no te da la seguridad de eso, ya es una negociación entre privados. Perfecto. Tenemos otra consulta por parte de Patricia Velásquez. Nos comenta, si solo somos intermediarios, ¿necesitamos estos certificados? Y ya, si tú eres el importador, o sea, aquí no hay forma, no hay forma. O sea, o eres el importador o eres el productor. Si eres el intermediario, no quiere decir que, no sé, te contrato a ti y para mí hazme la importación. Yo soy el responsable, yo importador y tú eres el intermediario. Entonces, los certificados y los documentos tienen que estar a nombre de la razón social de él que está realizando la importación. Es como, imagínate, ¿no? Yo soy el responsable del producto. Tú me estás ayudando, eres el intermediario. Tú vas a llevar nada más. Pero yo soy el importador. Está mi razón social, está mi seguro, está mi... Voy a declarar una DAM, no es nada cosa seria. O sea, la DAM tiene que coincidir, tiene que coincidir con el documento de la BUSE porque se va a cruzar. Aduanas va a pedir automáticamente la información del documento resolutivo de la BUSE para que pueda validar estos productos si corresponde al producto, si corresponde a la empresa. Imagínate y... Entonces, el responsable de la importación tiene que ir al nombre de esos documentos. Si tú eres el intermediario, no sé, pues imagínate, yo estoy pensando que eres el importador. Tú no produces. Tienes que exigir a tu productor que tenga los documentos en regla. Tú tienes que sacar lo que te corresponde. Como importador, no voy a decir intermediario porque me deja en duda qué es ese intermediario, qué es lo que está haciendo el intermediario. Voy a pensar que lo que estás pensando el intermediario es solo eres importador y no te encargas nada de la producción. Tienes que exigir que tu productor esté en certificados. Tú tienes que sacar como importador los registros sanitarios. Como importador tú, porque tú estás declarando en una DAM, hay una factura que tú estás haciendo. Entonces, no me deja claro qué condiciones eres tu importador, tu intermediario. O sea, no vas a pagar la factura, la factura no está a tu nombre, no eres responsable de la importación. Entonces, no me deja en claro. No sé si en efecto estoy marcando totalmente lo que me estás diciendo, como un intermediario, no sé qué es lo que haces. Entonces, yo te estoy diciendo, si eres el importador, tiene que sacar la factura, tiene que sacar los documentos a nombre del importador. La DAM, tienes que declarar como importador los documentos resumitivos de la BUSE a nombre tuyo. Si hay certificados de origen, a nombre del importador, porque está la razón social. Otra consulta por parte de Adonis Gamarra Rojas, nos dicen, ¿cómo saco el certificado de origen en provincia? ¿Es en la Cámara de Comercio de esa provincia? Cualquiera. Las cámaras, las 21 cámaras que se tienen, funcionan a nivel nacional. ¿Pero qué te conviene? Si de repente te conviene hacerlo en Lima, te conviene hacerlo en tu región, porque estás a un paso, estás a media hora, caminando, estás cerca. Es más, en provincia he visto que por cuatro soles te lo llevan a tu casa. Entonces, he visto facilidades en provincia. Entonces, ahí no, eso te va a depender de cómo es. Por ejemplo, yo estoy en Arequipa, pero tengo que mandar por ser post de Lima. Entonces, lo haría en Lima. Entonces, alguien de Lima más rápido, que lo envíen por DHL, el certificado original, porque los certificados originales exigen el original. Entonces, de repente me conviene DHL de Lima. Entonces, lo gestiono en Lima. Entonces, te salgo en Lima el certificado. Si me conviene hacer de aquí, porque igualito agarro ser post, lo envío, lo envío. Si va a ser en el aéreo, tengo que ser rápido. Entonces, voy a mandar el aéreo del Callao y estoy en Tacna. Entonces, si lo hago en Tacna, lo hago en Lima, entonces, si hay alguien que lo meta la carga en el aéreo, porque a veces aprovechan la carga aérea. Recuerden que el certificado de origen tiene que ir del original a la entidad de destino, porque con ese original te van a descontar impuestos, no impuestos, te van a desgarancel. Y que aduanas, vamos a hacer el ejemplo de aduanas, así fácilmente aduanas no te vas a decir, ah, toma 10 mil dólares, no te voy a cobrar porque me estás dando una copia. Tienen que ser los originales. En la pandemia se aceptó las copias, pero ahora no. Los originales. Como te conviene el negocio, pero sí, se puede gestionar en las provincias también. Perfecto. Entonces, vamos culminando con las preguntas. Tenemos una por parte de Les Miriana. Nos dice, ¿cuánto tiempo de vigencia tienen los certificados? ¿Es obligatorio contar con la licencia de exportación? ¿O quizás está establecido para un monto específico? Eso, sí. Muy bien tu pregunta. Eso va a depender por entidades. Por ejemplo, para los juguetes, para la exportación, vamos a la importación de juguetes, tú sacas un certificado que es netamente para dos años. O sea, yo saco, voy a exportar 30 juguetes, de los cuales en dos años, con ese mismo certificado, puedo exportar el uno o el dos o los cinco, los que yo quiera, la cantidad que yo quiera, las veces que yo quiera durante dos años. Es por entidad. Eso sí lo tienes que conocer porque en su tupa va a decir bien claro. En el caso, por ejemplo, de Senasa, para la importación o por la exportación, es por la carga. O sea, yo voy a enviar un cargamento a un cliente, tengo que hacer un certificado para este cliente. Si van a ir para dos clientes para el mismo país, tengo que hacer dos. Uno para este cliente, uno para este cliente. ¿Por qué? Porque tú tienes que declarar una DAM para un cliente y una DAM para un cliente. Imagínate, ¿no? Vas a mandar en una sola DAM y vas a decir en el destino, ya, sepárense ustedes. No, no, tienen que ser separados. Van en el mismo contenedor, dos clientes diferentes, dos certificados diferentes, para una carga. No hay forma. Si no usas esa carga, en algún momento se caduca y no sirve. Va a depender de algunas entidades. Para algunos es de uno a uno, digamos, ¿no? En armas, por ejemplo, para el año voy a sacar un certificado y voy a comprar cincuenta o cien armas durante este año. Durante ese año tienes para hacer en qué temporada, en qué tiempo. Todo va a depender de cada entidad. Aprendes en el negocio. Y por último, nos dice Adonis Gamarra Rojas, ¿qué requisitos me pedirán en la Cámara para el certificado de origen? ¿Requisitos? No, solamente tienes que, es una declaración jurada. O sea, tienes que declarar. El requisito, lo único fuerte es la factura. Y sí o sí tiene que estar la factura, porque va a haber una declaración aduanera, entonces va a haber una factura, está dirigido a un importador. La factura mínimamente escaneada es lo más difícil. Te pedirá un proceso. ¿Cómo haces el proceso productivo? No sé, del café. No sé, moliendo, secado, tostado. Un cajita simple, un Word simple, y lo guardas. Ese es lo requisito, digamos. Lo otro es declarar conscientemente lo que es la carga, porque pueden fiscalizarte y te pueden quitar el certificado de origen. Y si te quitan ese certificado de origen, te van a decir, ah, tu cliente va a pagar ese impuesto, porque has intentado sorprender. Entonces, ¿qué información se declara? ¿Qué insumos entran en un producto? O sea, voy a exportar mermelada. Entonces, entra el envase de vidrio, la tapa de metal, entra una etiqueta, entra un kilo de azúcar, entra agua procesada tanto, entra azúcar, entra preservantes, entra colorantes, entra la fruta. Declarar todo. Entonces, imagínate, ¿no? Yo voy a exportar mermelada y no declaro la fresa. Mermelada de fresa y no declaro la fresa. Entonces, te observan. Entonces, van a decir, oye, no es nada serio. Entonces, da, declarar la información como corresponde, nada más como la explosión de materiales, lo llaman. Básicamente, eso es. Listo, gracias, Hugo, por la valiosa información que nos has brindado el día de hoy. Entonces, damos por culminada la presentación por la mañana. Agradecerte, Hugo, si tuvieras algún comentario final. Muchas gracias. Es la tercera o cuarta vez que participo con ustedes. Es un gusto. Si me están invitando, parece que estoy llegando, les estoy gustando. Eso es importante. Muchas gracias y encantado de participar en una siguiente oportunidad. Chao a todos. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias. Gracias.